Muchas gracias por haber colaborado Con mi gente aquí a mi lado Esto ha estado un placer Ya ustedes ven que estamos un poco cansados Nos esperan en otro lado Para un rato de placer No se enojen, volveremos otra vez Y ustedes estarán presentes Bailando mi ritmo ardiente No se enojen, volveremos otra vez Y ustedes estarán presentes Bailando mi ritmo ardiente Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Yo te lo dije rumbeno, que la rumbe va a acabar Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide No me divierto yo, cantándolo de mi gente Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Mira, afina el tapón Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Cuando de rumba se trata Llama, 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 Roberto te saca Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Es que tú serás la clave Pero en el ritmo moderno yo soy la llave Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Salsa picante se despide Salsa picante se despide Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Salsa picante se despide 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 Escúchalo bien, que no se te olvide Salsa picante se despide Escúchalo bien, que no se te olvide Salsa picante se despide Salsa picante se despide Salsa picante se despide Salsa picante se despide Salsa picante se despide